Eh, miren, el tema de hoy es, si me niegan la visa hoy, ¿cuándo puedo volver a solicitar la visa? La respuesta es, la respuesta está realmente en el papel que te da el consul al momento de negártela. Si te da un papel que dice que usted ha cometido un fraude, que usted ha presentado evidencia falsa, etc., 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 usted se va a morir de viejo solicitándola y nunca le van a dar la visa, olvídese de esa visa de paseo. Ahora, si a usted le niegan el visado y le dan un papel pequeño de tres párrafos, su visa, eh, lamentamos informarle que su visa ha sido negada bajo la sección 214B de la ley de inmigración de los Estados Unidos, etc., usted puede volverla a solicitar en cualquier momento sin ningún problema. O sea, te la negaron hoy, puede volver cuando tú quieras, porque ellos mismos, el papel que te dan ellos, dice que puede volverla a solicitar nuevamente en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!